Música Instale a Martín en nuestra cama. Nuestra habitación era la más ventilada de la casa. El aire en el cuarto de los chicos era irrespirable. Clarita empezó a ayudarme con los quehaceres. Un día me acompañó el supermercado. Colas eternas, discusiones. Todos querían llevar más del cupo permitido. Al pagar, había que sacar los billetes con cuidado, uno a uno. E ir depositándolos en la mano de la cajera para que no se deshicieran. Fueron dos horas de caminata, entre la ida y la vuelta. Las calles parecían desiertas y el cuerpo nos pesaba. Conseguimos unas pocas latas de conserva oxidadas. 18 cuentos extraños que oscilan entre el género fantástico, el terror y cierto naturalismo enrarecido. Ese naturalismo enrarecido es el que pasa en el primer cuento, que se llama La nube. Es un cuento que hay una pareja con un nene que está en una casa, no sabemos bien dónde, está cerca del mar. No, es una casa que está en un pueblo. No, sí, podría ser. Es un sanicidro nuestro, digamos. Sí, podría ser Buenos Aires. O Buenos Aires. Que es una ciudad muy húmeda. Hay una bruma, empieza una bruma, que bueno, uno dice, que neblina cae dos, y cae esa especie de lluvia, que en realidad no es lluvia, sino que la humedad está grande, supera el 100%, entonces no lo pueden absorber más las nubes, la masa, digamos, que está sobre la tierra, y se condensa y cae en forma de llovizna. Bueno, eso lo hemos vivido todos, pero ellos lo que pasa es que lo están viviendo en forma permanente. Se transforma en una catástrofe, en un tsunami, digamos. No porque haya viento, sino porque esa bruma y esa humedad que va invadiendo todo, finalmente genera los animales, digamos, que son propios de esa situación. O sea, aparecen los caracoles, aparecen las amebas, no sé si las amebas. Los babosas. ¿Los cuales? Los babosas. Las babosas. Las cosas, los papeles, ahí lo dice, cuando va a pagar al supermercado, agarrar el billete, está casi destruido, y todo en la casa está casi destruido. Ellos tienen al niño puesto en la cama con ellos como para protegerlo, pero las sábanas están húmedas. Vayan imaginándose ese mundo que nos propone Tomás en su primer cuento, a partir de lo cual ya ese libro no se puede largar. Pero contar este primer cuento, y en general, ¿de cuál fue la idea? Supongo que estos cuentos los escribiste todos juntos, o los tenías, o los fuiste haciendo. La mayoría de los cuentos los trabajé, sí, en un periodo de dos años, más o menos. Hay algunos cuentos anteriores, que igualmente los corregí. Y el libro lo armé más que nada para mandarlo al concurso del Fondo Nacional de las Artes. Pero bueno, ahora, vos arrancás con este La Bruma, que ya es muy inquietante, y está muy bien puesto en el primer lugar, porque ya lo prepara el lector, y bueno, acá la cosa viene así, digamos, viene extraña. Sí, me interesa mucho eso, generar climas. El clima lo generaste en el primer cuento, no hace falta contar nada. Vos ya te ponés el traje de ese mundo, preparás los oídos y los ojos para entrar en ese mundo. Y no te defrauda, porque todo sigue más o menos igual, con algunos picos, que para mí fueron muy claros. Pero bueno, supongo que otra lectura, otra lectora tendrá otros picos, ¿no? Sí, sí, estoy bastante de acuerdo con los que te parecen los picos, pero puede ser que otros lectores... Este que es la quinta, es terrible, porque claro, vos vas leyendo un cuento de una pareja con un chico de cuatro años, cinco... Sí, un poquito más, pero seis, siete... No más. No más que eso. Este... Y que van llegando, que es la primera vez que van, ¿eh? Sí. Porque él llega y dice, paramos frente a la reja, cubierta de heladeras, la vegetación era selvática, exuberante. Es acá, pregunté. Ahí los recibe la pareja dueña de la quinta, cuya mujer este hombre admira profundamente, puede ser que es cultural, divina, total. Y entonces, bueno, se ponen en bikini, salen de nuevo y se meten al agua. Después de comer, quisieron estirarla un poco más. Miré la hora y dije, estaba bien. Menos tiempo para ellos, dice él, el padre del chico. Ahora venía el momento delicado. La transición tenía que ser suave. Salí del agua y me acosté con mi mujer. Alfredo y Valeria se pusieron a jugar con Lucas. Él lo tiraba para arriba y el n caía salpicando agua. Ella lo ayudaba a salir y los tres se reían juntos. Parecían cariñosos. Serían las cuatro cuando entraron. Les quedaba justo una hora. Lo llevó ella de la mano. ¡Qué envidia! Alfredo va detrás y antes de subir, nos dijo que nos sintiéramos como en casa. Agarren lo que quieran. Le agradecí servidos whiskeys. En esos momentos siempre nos comemos un poco la cabeza. Laura dijo que no quería. Estaba más inquieta que de costumbre. Así que me lo tomé los dos yo. Sí, pero medio parrafito. Es decir, creo que se entendió. Están alquilando al niño. Y eso es una cosa que realmente me dio un golpe fuerte. Te quiero decir, me dio un golpe muy fuerte. Sobre todo porque cómo está contado. Y ahí empieza lo que se llama la literatura. Esto es totalmente literario. Bueno, el otro cuento se llama Los ojos de Miguel. Es una casa donde hay un padre y una madre. Hay dos jóvenes adolescentes. Ayúdame con las edades, 15 y 17. Al principio del cuento, sí. Hay un caso de tiempo grande dentro del cuento. Los dos grandes. Cuando empiezan, si no me equivoco, 12 y 15. Bueno, la edad que vos les pongas. 12 y 15. Y hay un chiquito. Un hermano menor. Entonces, ¿qué tendrá? ¿Dos años? ¿Tres? Al principio, sí. O cinco, creo. Si no me equivoco. Bueno, el cuento empieza así. Golpear a alguien que no se defiende, que se queda quieto para recibir más golpes, es una sensación extraña. ¿Qué es lo que ocurre? Uno va deduciendo, por lo que se oye, por todo. Los padres oyen, pero no intervienen por el momento. Al chico le pegan los hermanos todo el tiempo. Se oyen los golpes. Cuarto cerrado, los padres no reaccionan. Inclusive dice, durante los primeros años, los habíamos incentivado a que trataran de interactuar con Miguel, que era el menor. Pero en el fondo los entendíamos. ¿Qué quiere decir? ¿Una perversidad? Dale, decílo vos. Claro, no, porque el hermano menor tiene algún tipo de patología, la que no habla, no interactúa con nadie. Claro, entonces, como no interactuaba, lo que hicieron fue empezar a pegarle. Para ver si lo despertaban. Claro. Y ellos, ellos, los padres, en el fondo los comprendíamos. ¿Cómo vos lo imaginaste? Yo, primero, no quería definir ninguna patología en particular. Claro, porque capaz que no exista. De hecho, no creo que cuadren ninguna. Capaz que no existe. Y lo pensé como un elemento, por un poco más fantástico. De hecho, hay algo en los ojos de este chico, que el cuento se llama Los ojos de Miguel, que pone muy nervioso a los padres y a los hermanos. Por eso no lo encuadraría dentro de ningún... Claro, porque me da la impresión, no sé si vos lo contás explícitamente, pero me da la impresión de que el chico, mientras le estaban pegando, los estaba mirando. Un momentito. A veces me gustaría poder identificar el instante preciso en que las cosas dieron un giro, para entender qué pasó o por qué. Pero los hechos no suceden de esa manera. Esos eventos definitivos solo existen como abstracción. Podría decir, estoy salteando, que fue la vez en que Esther, que observaba desde la puerta, agitada e inquieta, me puso una pinza en la mano. Cierro el libro. Sigue. Es decir, en un momento dado, intervienen los padres. Sí. Cuando los hermanos ya se fueron, los hermanos crecieron, se fueron de la casa. Claro, los hermanos crecieron, pero previamente los padres, que eran solos con el chico, y no pueden resistir la tentación de ellos mismos, golpearlo y no sé qué más. Porque la verdad es que lo dejé, él le entregó la pinza. Imaginen lo que quieras. Yo también cerré la puerta. Cerré la puerta. ¿Y vos cómo lo concebiste? Escrito de maravilla, ¿eh? Porque todo esto lo tengo que decir. Todo este horror está contado maravillosamente. Bueno, gracias. ¿Cómo lo concebí? Y primero es un poco eso que decías vos, sondear hasta dónde puede llegar... El ser humano. Hasta dónde puede llegar el ser humano. Cuáles son los límites de la moral, incluso del buen gusto. Y después lo que encontré era esto que te decía antes, cuando en el momento este que le entrega la pinza, yo cierro como escritor también, cierro la puerta, no quiero saber lo que pasa ahí adentro. Porque creo que... Te imaginás. Claro, creo que cada lector se debe imaginar. Creo que la imaginación... Digamos, vos ponés en marcha... Vos fijate lo que hacés. Ponés en marcha del lector la cabeza. Claro. Es lo peor. Claro. Porque no es que uno sale con la pinza a la calle a ver a quién le da un mampurro. Claro. Es que tu cabeza no puede parar. Porque entonces empiezas a pensar, ¿qué hace la mujer con la pinza? ¿Qué haría yo si estuviera enloquecida y estuviera en esa condición? Claro. Es mucho más terrible lo que se va a imaginar cada lector que lo que yo hubiera podido... Seguro. Sí, me interesa eso, como que el último... Claro. Que el sentido del cuento se genere, digamos, en la cabeza del lector. Claro. Yo no opino. Perfecto. Yo cerré la puerta, como dijiste antes, y acá se abrió la tranquera y se fueron. Gracias, Tomás. Gracias a vos. Realmente te felicito, qué suerte que me trajiste ese libro impensado y bueno, y que ya estás acá. Dale, muchísimas gracias. Ya formas parte del grupo. Muchas gracias. A vos. Mi nombre es Tomás Downey, soy guionista, egresado de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la NERC. Acá el tiempo es otra cosa, es mi primer libro, son 18 cuentos y lo publico en la editorial Interzona. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás.